Ojo a lo que vamos a ver en este vídeo, lo que está pasando entre Milei, la tensión que hay entre Milei y el rey Felipe VI ahora mismo que se está publicando en la prensa internacional Y que, bueno, Milei pues se habría vengado del rey Felipe por no recibirlo en esta última visita que ha tenido a Madrid Sabéis que Javier Milei, el presidente de Argentina, allí recibió una medalla y bueno, pues había pedido verse con el rey Felipe Sobre eso vamos a hablar porque ha ocurrido algo muy fuerte donde la prensa, ojo, la prensa extranjera humilla a Felipe en defensa de Javier Milei Pero es que según publica la prensa extranjera habría sido, habría sido, según se publica en otro artículo que vamos a ver, porque es que vamos a ver artículos de tres sitios diferentes Según se publica, habría sido una venganza de Javier Milei contra Felipe VI por no recibirlo, ¿no? Te publica la revista colombiana El Tiempo, Javier Milei en España El rey Felipe VI se negó a encontrarse con él y hay polémica por medalla que le otorgarán este viernes Eso por un lado, eso por un lado la revista El Tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver lo que se ha publicado en Argentina de donde es Milei, ¿no? Por cierto, muy buenas tardes a todos, suscribiros a este canal, todos los que no estáis suscritos Pero es que también vamos a ver de otro diario lo que ha sentido, según publica ese diario, cogiendo la noticia del cierre digital Cómo se habría sentido Felipe VI tras los ataques de Milei a Pedro Sánchez O sea, es que eso ya lo que vais a ver, eso ya sí me parece a mí fortísimo Publica Clarín, Argentina Por la pelea con Pedro Sánchez, Javier Milei no podrá ver al rey Felipe VI en su visita a España Esta ya es de Argentina Pero es que esto que vamos a ver, lo que vamos a ver ahora es muy fuerte Porque habría sido una venganza de Milei De Milei, ojo, hacia el rey Felipe por no recibirlo Pues si todo lo que pone aquí es verdad Lo que le ha hecho ha sido una humillación pública a Felipe Y cuando digo, si todo lo que pone aquí es verdad Me refiero, evidentemente, a que Milei hace lo que vamos a ver a continuación Dice, Milei hunde a la monarquía española Deslizando que Leticia y Felipe no viven juntos Es muy fuerte lo que vamos a ver Ya os voy garantizando que os agarréis a la silla Porque lo que vamos a ver es muy fuerte La revista Cara, un medio internacional argentino a favor de Milei Su actual presidente señala Que Felipe y Leticia están en el punto de mira Y que los trámites de divorcio son un hecho Justamente estas publicaciones se han hecho el mismo día En el que Milei viajaba a España Y los reyes celebraban el 20 aniversario de boda Lo que vamos a ver a continuación es muy fuerte Porque esta es una reacción que según te explica esta noticia Cogiéndolo del cierre digital Que sabéis que es más o menos un diario fiable ¿Cómo se habría sentido el rey Felipe? Porque Milei se metió con Pedro Sánchez y Begoña Gómez Ojo al dato y os pido difusión porque esto es muy fuerte Un viaje que ha desatado la polémica tras sus declaraciones Y acusaciones a personalidades como Begoña Gómez Esposa del presidente del gobierno Pedro Sánchez Descalificaciones Ojo a lo que pone Que según ha trascendido Habrían molestado al rey Felipe Comenta el cierre digital O sea Te está explicando aquí Que al rey Felipe VI Le ha molestado Lo cual me parece gravísimo Le ha molestado que Milei Se meta Con Pedro Sánchez Que sabéis todo lo que está haciendo en España Y con una persona Que está siendo investigada por presuntos delitos ¿No? O sea Muy fuerte Lo más importante Lo que pone aquí Vamos allá a dejarlo en presuntamente Pero pone La venganza de Milei Por no ser recibido en zarzuela Por este motivo Ha obligado A que muchos medios de comunicación Enturbien El venta aniversario de los reyes Con las especulaciones de un divorcio Y repitiendo que Leticia Habría sido infiel a Felipe Una humillación pública Al rey de España Siempre según La versión De Jaime del Burgo La reina Leticia Ya no reside En el pabellón del príncipe Donde vivían Junto a su esposo Y sus hijas Sino que se ha mudado A un edificio Colindante Al palacio de la zarzuela Dice La revista Caras Esto ya lo comentamos Nosotros En otro vídeo Y esto os puedo dar fe Precisamente Este vídeo Me acuerdo Que lo hice En una de las veces Que fui a visitar A mi mujer Alemania Lo hice desde la calle Cogiendo la noticia De la propia revista Caras Dice Esta revista Argentina También ha publicado Que a pesar de los esfuerzos Por mantener la estabilidad En su matrimonio La falta de honestidad De la reina Se convirtió En un obstáculo Insuperable Para el rey Y de hecho Felipe le ha ofrecido A Leticia Una generosa Pensión vitalicia Y acceso A lujosas Residencias De verano E invierno No obstante Estas ofertas No parece ser Suficientes Para la monarquía Quien ha expresado Su deseo De mantener Un estilo De vida Similar Al que disfruta Actualmente Señala Sin prueba Alguna Pero no es La única Hay muchos más ejemplos Entre revistas Argentinas Bueno Las pruebas De todo esto Algún día Si Yo soy de un pensamiento Pero Me gustaría recalcar Antes de entrar En otro tema Lo que me ha parecido Antes Que publica El cierre digital Que Felipe VI Se ha molestado Según Publica El cierre digital Señala El nacional Porque mi ley Se ha metido Con Pedro Sánchez Y Begoña Gómez Esto ya es Lo que me faltaba Por escuchar Pero es que Quiero añadir Porque es que Hay que añadirlo Que Si nadie Para Todo esto Que se está diciendo Pues Como yo digo En mis vídeos Cuando una cosa No se para Dentro del periodismo Se dice Que cuando No se desmiente Una cosa Lo mismo que Desmintieron Desde Zarzuela Lo de la operación De Leticia Todo esto Que se dice De ello Si no se desmiente Dentro del periodismo Se da Por veraz Comentad Opinad Suscribiros Darle al like Y máxima difusión Y máxima difusión De ello Y máxima difusión